Hola gente de Quiero, gracias por invitarme, soy Ángela Leiva. Nací en Tandil y hoy vivo en la ciudad de Branson. ¿Rencorosa? Un poco, más o menos, depende. ¿Organizada? Incomprobable. Hoy me encuentro protagonizando School of Rock, en un ratito te cuento. Bueno, así me presenté, ahora comencemos con el programa. Como todos saben, soy cantante y puntualmente decidí serlo de muy chiquita. En el puesto número 5, Damas Gratis y Viru Cumbieron, no te creas tan importante. Te cuento que si quisieras vivir conmigo, tendrías que saber que me gusta dormir mucho. Me gusta dormir 10 horas como mínimo. En el puesto número 4, Mía y Soledad, Yo no te pido la luna. Hoy me encuentro protagonizando School of Rock. Ya empezamos, esto es una bomba, tenés que venir con toda tu familia porque terminamos dentro de muy poquito, así que tenés que venir a ver esta obra hermosa, esta obra familiar, el elenco de chicos que la rompe toda. Mi personaje Rosalí, tan recta, tan formal. Tenés que venir a conocernos. Venite, que estamos en el Teatro Gran Rex. Puesto número 3, Shakira, ojos así. Bueno, aquí estamos nuevamente. Te cuento, el día del estreno jamás estuve tan, tan, tan nerviosa como ese día. Transpiré muchísimo, pero disfruté tanto que tengo ganas de irme ya mismo para el Teatro Gran Rex. Venite a ver School of Rock. Puesto número 2, Thalía y Nati Nataya, no me acuerdo. Y en este último bloque te voy a contar algo, pero que quede entre nosotros. Cada vez que voy a entrar a escena, me agarran unos nervios. Pienso que me voy a olvidar la letra, pero vos no digas nada. Después me la digo perfecto. Y en el puesto número 1, Ángela Leiva, no me obligues. Y terminamos. Gracias a la gente de Quiero por invitarme. Tienen que venir a ver School of Rock, sí o sí, estamos en el Rex. Vénganse, dale, venite. Nos vemos la próxima.